Buenas, buenas, saqueando. Un poquito triste, la verdad, un poquito triste, ¿por qué? Pues les voy a contar exactamente cómo son las cosas y lo que está pasando. Sin ninguna mentira, saben que yo no miento. Se las voy a platicar exactititamente lo que está pasando y les voy a platicar lo que voy a hacer, lo que sí, ok. Sí, resulta que hace unos días pues me habían borrado la página de medio millón de José Torres. La borraron, pero mandé una apelación y se está revisando, se está revisando. Pensé que hoy en la mañana me la iban a regresar. Ok, ahora lo que pasó fue que me tumbaron también mi página personal y vamos a platicarlo y que les quede claritamente que fui yo. Por mi culpa está pasando esto porque les voy a platicar qué fue lo que pasó, por qué razón, cómo lo hice, qué error cometí. Ok, les voy a platicar todo. Entonces, resulta que, fíjense, fíjense nada más cómo son las cosas para que vean. Y se las voy a platicar bien. No le hace que salgan muchos TikToks y se burlen de mí. Ok, les pide desde mi página de José Torres, el real tomando. Esta página está verificada y tiene copyright. Mi persona ya está verificada. Así que, no puede haber más personas, no puede haber otras páginas como yo tenía otra página usándola. No se puede porque esta ya está verificada y ya está planteada bien. Necesitaría borrar esta para volver a empezar con otra. Pero ok, ahí les va. Pues ya ven que llovió ahora en la fiesta de mi cumpleaños. Llovió, se iba a hacer en un rancho en 13 y llovió. Y había el destino y el universo y Dios. No querían que yo hiciera la fiesta. Y ahí va. José Torres, ahí voy yo. Y me adelanto y pues, a como dio lugar, yo hice la fiesta. No la tenía que haber hecho porque si no, no hubiera pasado esto que pasó. Resulta que pues, le robaron una cartera aquí en mi casa a mi prima. Y pues, por culpa de ese video que subí, lo que puse el post, que robar y que cosas así. Eso va contra las normas de Facebook. Eso va contra las reglas. Y pues, el video me lo tumbaron. No me dieron un castigo de que no puedes publicar, no puedes hacer nada. Ok, me quitaron la monetización. Nada más por 7 días. Nada más por 7 días. Que, pues yo de todas maneras, pues, gracias a Dios en esta página, sí estoy generando. Esta página, gracias a Dios, está bien. De eso pues, de la monetización. Pero el alcance, pues sí lo tiene ya bajito. Porque pues, me dieron muchos problemas cuando yo subía remedios. Todo eso desde hace 3 años. Y pues sí, esta página ya no tarda en... Ya es así, ya eliminarse ya por completo. Y si no la eliminan ellos, Facebook, la voy a eliminar yo. Entonces, lo que yo le quiero decir es que yo hice la fiesta a como dio lugar. Y rompí las reglas de las leyes del universo. Así mero. Las rompí, no se debería hacer la fiesta. No se debería hacer la fiesta. Entonces, yo hice la fiesta. Y pues pasó eso del video. Y por causa del video, pues me tumbaron el video ese de... No para que lo hayan reportado. Lo tumbaron, Facebook lo tumbó por las reglas. Entonces, yo mandé una apelación a que revisaran mi página esa segunda de medio millón. Y la revisaron. Entonces, yo la regué. ¿Por qué no me esperé? Si todo estaba bien. Y yo mandé... Para que no les pase a ustedes. Mandé una apelación. Nunca mandé una apelación. Y yo la mandé. Pues revisaron toda mi página. Y pues, me la regresaron para atrás. Me la regresaron otro día. Pero anoche volvió a pasar. Se equivocó Facebook. Y pues, volvió a hacer otra revisión. Cuando ya no la pedí yo la segunda vez. Entonces, esta vez. Ahora sí, pues, no me la entregaron. Decía que se amoló la publicación. Que se borró. Pero resulta que volví a hacer una apelación. Pero no por el video que me habían quitado. Ahora fue una apelación para que no me borren esa página. Entonces, la página esa segunda no está borrada. Nada más está en revisión. La están revisando. Me la pueden entregar mañana o pasado. O no sé cuántos días. Porque el castigo exactamente se quita en dos días más. El castigo ese que me manda. A lo mejor en dos o tres días más me la regresan. Pero por eso estoy yo haciendo este video. Porque pues les voy a decir que no voy a hacer página ahorita. Ni mañana. Me voy a esperar a ver qué pasa. Me voy a esperar a ver qué pasa. Entonces, pues yo pienso que eso del copyright que yo le puse a mi página. Y la verificación y todo eso. Nadie más puede tener una página ni yo. Solamente que le ponga otro nombre o no sé qué onda. Está muy raro. Y ahí voy a andar averiguando. A ver de qué manera. Pero en TikTok, gracias a Dios, ya empecé también a monetizar. Ahí empecé a hacer todo. Al día de ayer. Ayer, antier. Y ya mandé todo. Puse mi información. Todo, todo, todo. Y ya empecé. Ya los videos ya me están mandando. Gracias a Dios. Y ya tiene un millón de vistas. El video que subí ayer. Y ahorita voy a empezar a subir videos. Y pues no me van a tumbar. No hagan lo que haga la gente. Que reporten los videos. Y ya las señoras ahí. Esas que me critican. Ahí andan cantando. Victoria, deja que les llegue su demanda. Cómo les va a ir. Vas a ver. Deja que les llegue. Porque yo tengo las pruebas de cómo han hecho todo para tumbarme. Y eso no se puede hacer. Es un delito. No puedes hacer eso. Entonces, pues volví a hacer una página con mi nombre. Ahora en la mañana. Y también la borró Facebook. Y ahorita mandé otra apelación. También la están realizando. A ver qué pasa. Pero también me tumbaron mi página personal. Y mi página personal tenía un castiguillo también. Un castiguillo que ya nomás faltaban dos días para que se le quitaran. Y pues me la alcanzaran a tumbar. A ver si en dos días me la regresan para atrás. Voy a apelar por ella. La voy a buscar. A ver si es que me la regresan. No sé exactamente. Yo pienso que no me la van a regresar. Pero ya hice otra página personal. Que con esa página personal se puede publicar en páginas. Porque no con cualquier página. No con cualquier perfil de Facebook. Puedes publicar en cualquier página de alto alcance como yo. No se puede. Porque necesitas tenerla. Mandarle el pasaporte a Facebook. Mandarle todo para arreglar tu identidad. Y que ellos sepan que seas tú exactamente el que está publicando. Cuando ya tienes un alcance alto. Y ahorita ando batallando con todo eso. Ando triste la verdad. Porque yo estoy acostumbrado a diario a andar subiendo videos. Pero estoy subiendo este video aquí para todos mis fans. Los que me apoyen. Desde mi página de José Torres al Real Tomando. Aunque no tiene mucho alcance. Pero sirve. Mis historias si me llegan a más de medio millón. Entonces con esta página puedo crear otra rápidamente. Entonces es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer rápidamente. Y no creo que me la vayan a tumbar ya. No creo. Voy a hacer otra página y le puedo poner otro nombre. No sé. Los Torres o el Torres. O no sé cómo lo voy a poner. Si me entiendes. Otra página. Entonces a ver cómo es como le pongo. Pero vamos a seguir para adelante. No nos vamos a dejar caer por nada del mundo. Nada. Nada del mundo. No he almorzado. Porque ando ocupado en todo eso. Pero ahorita voy a echar un taquito después de este video. Y me voy a empezar a subir videos en TikTok. Instagram. Como siempre. Como lo hago todos los días. Me siento aquí a trabajar todos los días. Y esas personas. Malas. Tarde que temprano les va a llegar el karma. Y les va a llegar su recompensa. Porque ellas no duermen. Ellas están día y noche. Tratando de hacerme la vida imposible. Y eso está mal. Y eso se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Y lo van a pagar. Con las leyes. O con Dios. O con alguien. Pero lo que lo van a pagar. Lo van a pagar. Y de mí se acuerda encima. Y no es amenaza. Porque yo no estoy amenazando nada. Yo no voy a hacer nada. Las leyes. Las leyes de Estados Unidos. El gobierno. Y también este. Pues Dios y el gobierno. Se van a encargar. Así que esperemos en dos, tres días más. A ver qué pasa. A ver si me regresa mi página personal. Y la otra página. Y esta. A ver. Ya es un despapalle ya. Pero vamos a seguir en las redes. Vamos a seguir. No me pueden tomar. Yo busco solución. No soy muy trucha. Y busco una manera u otra. Y se los juro que. Aquí vamos a andar. Cada rato. Y con más coraje. Con más power. Con más fuerza. Con más energía. Con más videos. O sea. Todo va a ser al máximo. Todo. Porque así tiene que ser. Tenemos que superarnos. Y tumbar el mal. Porque los buenos somos más. Chao. 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 Gracias.